¡SUSCRIBETE! ¡SENSIBILIDAD AL MÁXIMO! como están viendo acá también tengo el DPI al máximo así que si yo hago así doy básicamente 500 vueltas y lo que vamos a hacer es intentar quede en el primer puesto pero se va a intentar aunque sea quedar más o menos decente voy a hacer algunos cortes en el video para que no se haga muy largo y aparte porque quiero jugar en otro mapa aparte de este y también para que no se haga aburrido aunque creo que eso ya lo dije por lo menos aaaaaaaaaaaaaaaaaa bueno muerto me encantó mi reacción de susto la verdad toma granada perro jaja para afuera que andas matando al FK cagón uuuh metí un tuito ahí 14 vidas estoy ah no viene nadie boludo que soy un pokemon que me estás atrapando con una granada boludo no 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 es una pokemon es una granada pelotudo que me andas tirando granada toma toma imagina bueno casi hay alguien acá toma este es el que me mató con la granada este es el alexis otro menos uuuh muerto otro pero acá espaldeando como la rata que soy jiji jiji la quiso agarrar con los dientes muerto wuuh acá todos te espaldean de ahora decía una wuuh me tenia que matar el rancho ese wuuh rancho de mierda loco dejame jugar en paga Uff, esa granada le veía futuro No está disparando vos, culiao Tidito en la cabeza Afuera vos Bué, le pegué un tiro a la Alexia y él en la cabeza Que nada que ver, boludo Qué pesado, loco Nah A ver, vamos a intentar meter un tirito en la cabeza con la de ser solo por la gracia Bueno Tirito que metí Tirito Tirito en la cabeza Toma Con la de ser nomada perro Porque estoy re locro Bueno ya me pegaron con la de comp Que gracioso Toma Vos loco Qué haces ahí amigo Pokegola Ven a mí Oh moño Qué haces Neri La precisión de un camello Chicos Bien Bué, atrapé un Pokémon Ya era hora boludo No podía ser que tirara 500 granadas y que no matara a nadie con una Toma, para afuera Toma, para afuera Nadie Me voy Tengo miedo Tengo miedo No Qué hago acá nada más Si te me iba No perro Ya aquí No amigo Qué haces acá Tengo miedo Salía acá Bué, ya era mucho matar a dos más No sé Ya me maté a cinco Guacho Voy segundo Será que puedo quedar primero No, ni en pedo Salí Mugriento Va a pasar Culeo Como que maté a un par Salí amigo Dejá pasar No sé mono Llego a quedar primero Me mató Perdido Que primero Que primero Estamos de vuelta gente Esta vez estamos en el mapa Que si no me recuerdo Se llama Torre Maiden O algo así Este mapa lo he jugado muy pocas veces La verdad Y supongo que Va a ser una partida Más tranquila que la anterior Supongo Salí mierda Supongo Que va a ser una partida Más tranquila que la anterior Y que no voy a estar gritando Como un puto loco Para matar a alguien Y que no me van a espaldear tanto Dejá Se re quemada WTF La gente caía del aire Boludo ¿Ves? Ahí está el mucho Asesinato triple Carnicero Ok 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 Campeándola fuerte Dale Dale me voy a mover Me voy a mover Me voy a mover Hola a todos Estuvo por acá Hola bro Ay man Muerto Muerto ¿Qué hace boludo? Disparando a mi compañero Boludo Monarda Guacho Dos veces seguidas ¿Qué me estás diciendo? Venganza Venganza Donde asesinato Asesinato triple Moño Voy primero No va Me lo robaron Perro Bué Andá para tu casa Perro A casa Duerman Ah monos Cuidado que estoy parando Homogólico Tomogólico Amono Ah monos Bueno te ganamos Terminó la partida Quedé tercero Y Podría decirse que Challenge completado Bueno gente espero que les haya gustado el gameplay de Zula que no lo subí hace como 8 meses Fue bastante sencillo en realidad fue una idea que simplemente se me ocurrió en el momento y decidí grabarla Y seguramente mi siguiente video sea de un montaje así como el primero que hice sobre el L11 que bueno está bastante más linda ahora Va bastante solamente le ha cambiado una cosa creo Pero más ilusión hacerlo creo que va a ser un poquito distinto y nada gente nos vemos en el siguiente video Chau